Muy buenos días, queridos amigos del portal. Bueno, acá iniciando también nuestro programa y con la idea de hoy conectar con la energía de Los Ángeles. Digo, para aquellos que alguna vez pudimos haber tenido la experiencia, ¿hay algo más lindo que conectar con ellos, con esta energía tan amorosa, tan especial y que cuando pasan en algún momento por nuestra vida pasa a ser casi inolvidable, podríamos decirlo. Hoy vamos a aprovechar a alguien que de hecho es canalizadora angélica, ella es Sol Martínez, que lleva ya muchos años en esta tarea de acercar el mensaje angélico, es directora del Centro Internacional de Meditación y Formación Espiritual Portal Crístico, con sede central en Mendoza, y así muchas actividades y tareas que Sol Martínez lleva adelante. Y hoy vamos a poner el foco, aprovechando el momento del año en el que estamos, que no es menor, en esto de empezar a entender cómo cerrar el año, ¿no? Porque de alguna manera estamos con esta sensación interna a lo mejor de recapitular, mirar cómo fue el año, nos podemos quedar incluso con sensaciones a veces no tan positivas porque creemos que fue un muy mal año para nosotros, o a lo mejor otros piensan fue un año buenísimo y, pero como hemos hablado en otras oportunidades, los cierres son súper importantes. Vamos a entender por qué son importantes a partir de esta charla y vamos a aprovechar que está Sol con nosotros, o sea, no es poca cosa, para poder abrir la energía de Los Ángeles para el próximo año que ya está a días nada más de comenzar. ¿Cómo estás Sol? Bienvenida a Mantra FM. Hola Maga, qué placer, qué placer estar acá. Es un espacio muy especial y estoy muy agradecida por la invitación y la oportunidad de que hablemos de Los Ángeles y como vos decías, ¿qué es más hermoso que el contacto con Los Ángeles? Nada, o sea, que yo conozca más hermoso, la verdad que nada, son preciosos, elevadísimos, dulces, el amor, la ternura, bueno, todo, toda la protección, todo nos da Los Ángeles. Bien, Sol, siempre han estado presentes y muy activos Los Ángeles en nuestra vida, algunos podemos tener más menos registro de esto, pero ¿crees que hay determinadas épocas del año o determinados momentos planetarios en donde haya mayor actividad? Sí, claro que sí, por supuesto, hay momentos en nuestra vida que están marcados, que ya están predeterminados antes de nacer incluso, en donde vamos a encontrar puntos de grandes cambios y experiencias muy fuertes, eso ya está programado. Los Ángeles a esos puntos en nuestra vida le llaman los imponderables de Dios, que son eventos que no se pueden evitar, que nos van a suceder, y ellos están especialmente ahí, para darnos el soporte, porque generalmente no son cambios que queremos, ni cambios que esperamos, pero son cambios necesarios. Entonces, Los Ángeles van a estar allí para darnos el, digamos, la plataforma, la base, para que nosotros pasemos esas experiencias. Los Ángeles están permanentemente en nuestra vida. Yo he visto Ángeles que acompañan a una persona, una persona con un solo Ángel, he visto personas con dos Ángeles que que la siguen a donde va, he visto personas, un niño, una vez, con más de quince Ángeles, un séquito, un séquito alrededor, y si te acercabas a ese niño, un ángel de ese enorme grupo que lo rodeaba, te detenía, y primero tenías que filtrar con él, pasar con él tu energía, para después hablar con el niño. He visto cantidad de Ángeles diversos con las personas, y depende de la misión de las personas, depende de lo que tienen que hacer en la tierra. Y he visto personas que, sabiendo lo que yo hago, por ejemplo, en alguna reunión social, o algo así, me han dicho que no creen en los Ángeles, y detrás, un ángel, protegiendo y escuchando. Así que he visto, ahí yo diciendo, y escuchando esas barbaridades, no creo en los Ángeles, y atrás, un ángel precioso, amoroso. Pobrecito, no reconocido. No reconocido, no para nada, bueno, ese es un dolor de, para mí, ¿no? Pero en mi trabajo, ver eso, esas cosillas. Cuando vos decís, perdóname, cuando vos decís ver, que yo veo que viene con dos, ¿los estás viendo? ¿O los estás percibiendo? ¿O se contactan contigo? Porque de alguna manera ya, ¿no? Tu energía está alineada, ¿no? Con la energía de ellos. ¿Cómo es? Los estoy viendo, yo los veo con los ojos abiertos, de una manera. Con los ojos cerrados, de otra manera. Son dos perspectivas, de verlos de forma diferente. Se ven diferentes con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Y los puedo ver desde los 20 años, de golpe, los empecé a ver de un día para el otro, porque se me presentó mi propio ángel, y desde ahí yo los veo. Los veo con los ojos abiertos y los veo con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos, ellos se muestran mucho más cuando hay una situación muy puntual que hay que resolver allí. Por ejemplo, estoy cerca de alguien y ese ángel necesita decir algo, entonces lo estoy viendo que está toda su luz ahí como diciendo, aquí yo quiero hablar con mi protegido, yo quiero comunicarme, necesito que me prestes atención. Ahí se muestra mucho más cuando estamos aquí, con los ojos abiertos, y con los ojos cerrados es otra experiencia completamente diferente. Obviamente es mucho más profunda, mucho más profunda. Y decime una cosa, Sol, en esto de cerrar ciclos, ¿no? Entendiendo que ya estamos cerrando un 2022. ¿Hay mucha intervención de la energía angélica? ¿Es necesaria incluso esta intervención? Porque también podemos pensar, bueno, ¿cómo puedo aprovechar y hacer ese cierre de ciclo con él o los ángeles que me acompañan? Sí, claro que hay mucha intervención. Los ángeles siguen leyes universales que a veces nosotros la seguimos y a veces no, y no la seguimos por desconocimiento, pero ellos son muy estrictos en base a que lo que se abre debe cerrarse. Lo que ya caducó debe despedirse y dejar que eso se vaya en la energía de nuestra vida y no tener arrastre. No tener amarras que nos tiren y jalen nuestra energía hacia nada. Entonces, los ángeles dicen, y nos explican muy claramente, que cuando se va cerrando el ciclo del año, y ahora estamos justos para hacerlo en estos días, nos tenemos que colocar en posición de meditación, abrir nuestra energía a los universos angélicos, y mira, con este mudra hacia arriba, cuando los ángeles ven este movimiento, eso le indica a ellos que el humano está listo para recibirlo. Entonces, tranquilos, en estos días en casa, meditamos, abrimos nuestra energía y podemos invitar a nuestro ángel guardián, que es el que está siempre, nuestro ángel desde toda la vida, los maestros guías, los ángeles de liberación, los ángeles que cortan situaciones para que puedan nacer una nueva experiencia, los ángeles de transmutación, los ángeles que liberan, podemos solicitar la presencia de todos estos ángeles especialistas en cierre de ciclos, incluso les puedes pedir así, ángeles especialistas en cierre de ciclos, en el nombre de Dios, de la luz, solicito en el nombre del Espíritu Sagrado que lleguen conmigo. Sol, perdón, perdón que te interrumpa, ¿podemos hacer algo contigo hoy? ¿podemos hacer este cierre contigo? ¿Nos da el tiempo? Yo creo que sí, le podemos pedir al operador que nos busque musiquita de meditación. Sí, 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 pero vamos, charlemos un poco si quieres y dinos qué tiempo necesitas porque hay, esto que estás diciendo es súper importante, ¿no? Y no estaría nada mal hacer algo, una ejercitación contigo ahora. Con los últimos 20 minutos. Perfecto, lo podemos hacer. Lo podemos hacer y incluso voy a dejar tiempo porque no es largo, pero es contundente. O sea, no es largo, pero es fuerte, fuerte. Y la audiencia que nos está escuchando le vamos a pedir que estén muy bien plantados y que hagan estos decretos que yo les voy a dictar al final del programa con mucha fuerza porque son decretos sumamente fuertes que han dictado los mismos ángeles para cerrar ciclos antiguos y recuperar energías nuevas para el año nuevo. Así es que sí, 20 minutos antes del programa le vamos a pedir al operador que nos busque alguna música bella, relajante. Perfecto, y ya nos organizamos para hacer esta meditación. Y de la misma manera, Sol, que decías que es muy importante esto de cerrar, hablaste, recién mencionaste recuperar, ¿no? Energía para abrir, por ejemplo, en este caso, recuperar. ¿El recupero viene del cierre? Sí, ¿por qué? Porque nosotros hemos ido como si fuésemos un árbol extendiendo nuestras ramas de energía a este proyecto, a este otro proyecto. En esta relación invertimos energía y tenía esperanzas, tal vez de que esta relación amorosa surgiera. Con estas amistades también invertí mucha energía. Todo tipo de proyectos e inicios los hemos, digamos, los hemos ido alimentando. Y nuestra energía fue fluyendo hacia esos proyectos en el campo cuántico de la conciencia. Algunos de esos proyectos, algunas de esas relaciones, hoy no están. Porque a veces los proyectos se dan, otras veces van muy lentos, o directamente quedan caducos. Entonces, ¿dónde está la energía que yo emití para cuánto fue naciendo ese proyecto, esa relación? ¿Dónde están todas mis esperanzas, mi entusiasmo? Toda esa energía luminosa, ¿dónde está? Entonces, los ángeles nos dicen que está esa energía en el campo cuántico de la conciencia, porque la hemos direccionado, en algún punto la emitimos, pero que hay que saber recuperarla y llamarla otra vez, porque es una energía que es como un vector que viaja. Si yo no la llamo, la energía sigue su causa y se va por el campo cuántico. O sea que estamos teniendo fugas de energía con lo que estás diciendo, ¿verdad? Tremendas fugas. Imagínate que empiezas un proyecto en el que has invertido dinero, entusiasmo, todo, 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 y has emitido un vector de energía hacia el campo cuántico de la conciencia, y ese vector ya fue lanzado como una flecha al universo. Los vectores de nuestra intención y la movilización de nuestra energía no se detienen en el campo cuántico, a no ser que su creador, nosotros, lo llamemos de nuevo a su centro. Ahí la energía va a ser el comienzo del retorno a su creador, a la fuente de la cual fue emitido. Si nosotros no llamamos esa energía, somos un montón de vectores disparados al campo cuántico, un montón de fugas y drenajes de energía que no se recuperan. ¿Qué es lo que pasa después? Ya no queremos empezar ningún proyecto, ya estamos cansados, no para qué empezar algo nuevo, ya no quiero. ¿Por qué? Porque nunca fue recuperada la energía del campo cuántico. Claro, y nos vamos desvitalizando, ¿no? Ni hablar, ¿qué pasa con los vectores que emiten otras personas por nosotros? Bueno, de golpe me vino todo y dije, ok, las que hago yo me hago cargo, y las que emitieron los demás, que pueden ser buenas como no. Bueno, en este caso, cuando nosotros hemos recibido de los demás energía, digamos, dirigida hacia nosotros, puede ser buena o puede no ser tan buena, lo que sucede es que va a depender de tu graduación de conciencia el impacto con que recibas o no recibas esas energías. Pero esos vectores están yendo, pero afectan a su creador. A nosotros nos van a afectar por repercusión en un mínimo o un punto inexistente o mucho. Depende cómo vibres, depende cómo sea tu campo de conciencia, depende cómo sea tu energía. Todo esto es muy grande, estamos hablando de campos cuánticos vivientes, es muy grande, pero muy interesante de comprender de que eres el creador de tu existencia, que estás creando con otros creadores en una gran red, pero eres el que decide qué entra y qué no entra en tu campo de conciencia. Eres quien manda en tu campo cuántico de energía viviente. Entonces, depende de tus programaciones, en lo que crees y cómo estás armado en la luz, cómo estás plantado en la luz, cómo te van a llegar o no esos vectores. Bueno, me encanta todo lo que estás diciendo, o sea, que la recuperación energética es, digamos, propuesta un poco para este ejercicio que vamos a hacer en un ratito, es súper importante. Y no se vuelve a ir, ¿no? Porque, digo, hago la recuperación energética, pero de golpe me acordé cuando estoy por brindar o el año que viene, que en realidad yo el proyecto que había pensado para tal cosa no me salió. ¿Vuelvo a enlazarme con ese vector otra vez y vuelvo como paso para atrás? Entonces, no en un efecto importante, no en una graduación importante. Sí somos energía viviente que está en movimiento perpetuo, o sea, permanente. Estamos emitiendo y estamos recibiendo. Pero no es lo mismo, no vas a emitir un vector tan grande como decir, comienzo este negocio nuevo. Tengo todas las esperanzas de que esto me va a traer abundancia, prosperidad y eso después fracasa. Ese vector, todo ese camión de energía que enviaste está viajando por el campo cuántico sin retorno a tu centro. No va a ser tan grande la emisión como, digamos, el inicio de un proyecto, de una relación, de una amistad, lo que sea. Entonces, no te preocupes por eso, porque la energía dentro de todo se vuelve a acomodar. Por eso, Los Ángeles, hay otro ejercicio que se hace diario. Hay tanta información que se podría dar, pero hay un ejercicio que se hace diario donde uno, al final del día, tiene que cortar con las energías de otras personas que nos quedó encima, problemas, dramas, negatividad, apartar y cortar, y recuperar pequeñas emisiones, como esta que has mencionado, para recuperar y rearmar mi campo energético para el día siguiente. Esa es una práctica diaria que Los Ángeles enseña. Qué bueno, qué bueno esto que decís, porque, de hecho, siempre, ¿no? En el final del día, un día pasa de todo, así que imaginate. Lo que, el ejercicio que haremos ayudaría a recuperar incluso cosas que aún no nos acordamos, Sol, porque esto también, yo por ahí no me acuerdo de todos esos vectores que salieron de mí, porque incluso hay hasta deseos, ¿no? Que quedaron en deseo, nada más. Sí, nadie se acuerda, nadie se acuerda. Tenemos un cerebro de tercera a cuarta dimensión ahora, ya está evolucionando, pero no alcanza para contemplar todos los vectores que uno ha emitido en la vida. No, no, nadie se acuerda. Pero el ejercicio que yo voy a hacer en un momento contempla absolutamente todos los vectores emitidos y que han fracasado. No vamos a hacer recuperación de proyectos que están en vías y el vector está bien colocado, es un proyecto que está funcionando, está bien. No, lo que vamos a recuperar son proyectos caducados, relaciones fracasadas, situaciones que quedan truncas. Todas las situaciones truncas. Todo eso es energía perdida y fuga de energía permanente. Entonces, eso es lo que necesitamos recuperar. Bien, ¿qué te parece si, porque detrás de esto viene la proyección del siguiente año, de la apertura, digamos esto que decías vos, de abrir el campo para las nuevas oportunidades, viene esto también en el ejercicio. Yo estoy lista, no sé, van a ser 20 minutos, le pedimos a la gente que se organice. Lo más probable es que vos no puedas escuchar la música de fondo, pero va a estar presente. Muy bien. Pero si te parece, a mí me encanta esto que nos traes porque nos condiciona de manera diferente energéticamente tanto sea para cerrar este año como para empezar el que comienza. ¿Qué te parece? ¿Alguna recomendación especial? La recomendación que les doy es que lo hagan de pie, los que puedan hacerlo de pie, porque la energía se va a potenciar en todo el cuerpo, que lo hagan con suprema confianza, a pesar de que tal vez hasta sea la primer meditación que van a hacer, no importa. Tienes que hacer este ejercicio con fuerza y confianza. Voy a enseñar ahora, antes de hacer el ejercicio, algunas cosillas importantes. Activación de chi en redondo. Dos palmas juntas las frotamos en redondo. Esto se llama activación de chi. Se hace a la altura del corazón y potencia nuestra energía. Despierta el campo cuántico y nos conecta con el gran campo cuántico. Entonces, esto es activación de chi. Y cuando digamos abrimos el aura es hacia arriba y abrimos. Es una gran apertura. Es un mudra de apertura al universo de la luz, al universo de los ángeles. Y cuando tu ángel y tus maestros y los seres de luz que te acompañan vean esto, van a acercarse automáticamente porque les señala que vas a estar ya listo para trabajar. Por último, por último, el mudra de corte. Nosotros ahora vamos a tener que cortar los pectores que hemos emitido. Toda esa fuga es como un río que sale, que sale, que sale. Y nosotros tenemos que cortar. Yo te aconsejo que utilices tus manos de esta manera, fuertemente. Vamos a inhalar profundo y vamos a cortar. Fuerte. Firme. Siempre a los lados. A los lados. A nuestros lados. A varias direcciones. Como los vayas sintiendo porque hemos emitido la energía incluso desde atrás. Hacia atrás hemos emitido vectores. Hacia adelante. Entonces, te va a surgir movimientos de corte en donde vas a ir cortando esas fugas. Les vas a dar el fin. Vas a dar la terminación de que esas energías sigan saliendo de tu aura. ¿De acuerdo? Entonces, eres quien emitió esas energías y eres el único ser con capacidad de cortar y llamar a las energías disipadas. Cuando llamemos a las energías disipadas, yo les voy a hacer activar el chip. Y nos vamos a sentir como imanes. Vamos a ir atrayendo y llamando del universo toda nuestra energía que está disipada y que se fue. ¿De acuerdo? Pero la vamos a atraer hacia nosotros. Como imanes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Me encanta. Imaginaciones y cuando quieras podemos comenzar. Dale. Te seguimos. Muy bien. Vamos a colocar. Ya está la música saliendo para que se puedan relajar. Vamos a comenzar por aflojar los hombros para la tensión que se pueda haber acumulado. Vamos soltando un poquito porque vamos a necesitar estar como muy fluidos y con nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo muy descansado para lo que vamos a hacer. Entonces vamos a relajar los hombros, el cuello y vamos a comenzar a inhalar profundo. Tomamos el aire y lo vamos a exhalar muy despacito en un hilo. Eso es. Es una inhalación profunda y vamos a exhalar. Eso es. Mantén este ritmo de meditación todo el tiempo. Vamos a ir inhalando y exhalando. Muy bien. Cierra tus ojos en este instante y vamos a sentir como cada vez que inhalamos profundo, una luz preciosa, luminosa, comienza a ingresar en nuestro cuerpo. Es una inhalación honda y sientes que te llenas de luz y exhalas. Muy relajadamente visualizando una hermosa claridad que va hacia dentro de tu cuerpo y va exhalándose hacia afuera. Esta hermosa claridad nos va rodeando, nos va activando en luz y amor. Y nos va haciendo sentir sumamente calmos, llenos de paz, llenos de calma. Y ahora vas sintiéndote cada vez más y más tranquilo. Activa tu chi juntando las palmas. Vamos a activar nuestro chi a la altura del pecho y ya estamos despertando nuestra energía personal. Entre tus manos vas a visualizar una hermosa luz brillante. Partículas de luz brotan de tus manos, claridades, brillos hermosos. Todo va brotando de la palma de tus manos y tu chi, tu energía vital, está despertando. Inhalas profundo y repite conmigo internamente. En el nombre de Dios de la Fuente Divina, del Gran Espíritu de la Luz, solicito a mi ángel guardián. Pido que mis maestros guías lleguen junto a mí, aquí y ahora. Bien, y ahora abrimos el aura hacia arriba. Abre tu energía hacia el universo de los ángeles, de los arcángeles, de la dulce presencia de todos los ángeles de amor divino. Abres tu energía con todo el amor para recibir a los ángeles. Ya sientes la calma, la paz y la tranquilidad de los hermosos ángeles de luz que ya están llegando. Abres tu ángeles. Tu ángel guardián está al lado tuyo. Tus maestros también están respondiendo al llamado. Hay seres de luz que ya están llegando a tu lado. Apoya las manos en tu corazón casi sin tocarla. Vamos a despertar la energía allí. Inhalas. 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 Y exhalas despacito, suavemente. Y ahora repite conmigo con fuerza, con tu voz interior. En el nombre de la luz divina. Yo y tu nombre completo, incluido el apellido de tu madre. Aquí y ahora me presento ante las altas jerarquías de la luz angelical, ante la fuente del amor universal, para solicitar las fuerzas arcangélicas de corte y liberación. Aquí y ahora, yo y tu nombre completo, decido y establezco que doy fin y corte total a todos los vectores de energía emitidos por mí en proyectos, relaciones, eventos, situaciones que han fracasado, que han caducado y ya no deben existir. Activa tu chi con fuerza. Aquí vas a canalizar en tus manos todo el poder arcangélico de los arcángeles de la liberación, para cortar todo vector de energía que ya no debe seguir trabajando. Inhalas profundo. Inhalas profundo. Inhalas profundo. Inhalas. Inhalas. Y visualiza en tus manos una poderosa luz, brillante, contundente, que va en aumento. Una poderosa luz divina, que los arcángeles van a ayudarte a potenciar. Y decreta conmigo, arcángel Miguel, arcángel Zadkiel, grandes arcángeles de la liberación. Aquí y ahora, en el nombre de la luz, corto y libero toda emisión de energía que ya no debe existir. Respiras profundo y con tus manos corta, corta, fuerte, libera todo lo que ya no es, todo proyecto caducado. Aquí y ahora, lo libero, cortas, anulo todo vector de proyecto fracasado. En todo tiempo y espacio, en donde yo lo haya emitido como su creador, doy corte total y final. Inhalas profundo. Último corte. Muy bien. Inhalas profundo. Exhalas despacio. Ahí se están acomodando las energías, deja que se acomoden. Se están terminando de cerrar esos vectores. Solo respira profundo. Deja que se normalice la energía. Eso es. Muy bien. Has realizado los cortes con fuerza y liberación. Esos vectores están anulados. Todos los vectores que has emitido en tiempo y espacio en tu vida, han sido anulados. Vamos a prepararnos ahora para llamar a todas esas energías maravillosas de esperanza, de ilusión, de entusiasmo que nosotros colocamos en esos proyectos. Y ahora, nos vamos a transformar en un gran imán de luz, que llama a sus energías luminosas a su centro. Te vas a transformar en un imán viviente de luz, en un gran magneto de energía sagrada. Bien. Activa tu chi, inhalando profundo. Visualiza entre tus manos la poderosa luz de los ángeles. Tu ángel está canalizando a tus manos toda esta luz divina que te va a ayudar a recuperar fuerzas, luz, toda tu energía emitida. Visualiza entre tus manos una poderosa luz dorada, como si tuvieras el sol entre la palma de tus manos, como si tuvieras el sol que está brillando allí. Sientes como canalizas la luz de los ángeles su calor hacia todo tu cuerpo. Y ahora, decreta conmigo, en el nombre de la luz divina, solicito a los grandes arcángeles de la luz que me asistan, a los grandes especialistas, en la recuperación de mi propia luz. Solicito, llamo a toda mi energía disipada en proyectos, eventos, situaciones que han caducado y fracasado, que toda mi energía luminosa que he invertido allí, vuelva, amigo. Vamos con las manos hacia el cielo, con las palmas abiertas, eleva tus brazos y manos e inhala profundo. Decreta conmigo, aquí y ahora, en el nombre de la luz divina. Yo y tu nombre completo, llamo a toda mi energía luminosa disipada en proyectos y eventos caducos. Retorne a mí, a mi centro, llena de luz y transmutada. Respira profundo y siéntete un gran imán. Inhalas y vas llamando y recibiendo la energía luminosa. Recibe. Llamas y recibes. Tráela hacia ti. Llamo y convoco a mi energía luminosa que yo he emitido con amor. Vuelve a mí, luz sagrada de mi alma. Vuelve a mí, energía brillante. Toda mi capacidad, mi talento, mi creatividad. Vuelve a mí, luz sagrada de mi alma. Vuelve a mí, a mi centro. Aquí y ahora. Trae a tu centro. Trae a tu eje. A todos estos ríos de energía que van volviendo. Los traes a tu centro con mucha fuerza. Siente la energía volver. Es hermosa, es cálida, es brillante. Tráela a tu centro áurico, aquí al medio de tu energía. Tráela a tu eje de luz. Inhalas. 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 Y traes toda esta energía a tu eje. Sentirás el calor, la vibración de las energías volviendo. Tu espalda encendida en calor, la luz. Tu espalda encendida en toda esta energía brillante y preciosa que está volviendo. Muy bien. Ya tienes toda tu energía en el centro de tu alma. Finalmente, abre los brazos nuevamente hacia el universo. Y ahora, de forma abierta, abierta al universo para recibir el año. Decreta conmigo con fuerza. Aquí y ahora. Yo y tu nombre completo. Decreto que soy un ser íntegro, brillando en mi poder interno. Traigo toda mi energía al punto de inicio más brillante. punto, cero, 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 inicio espiritual. Inicio en abundancia. Inicio radiante. En todos los órdenes de mi vida. Que así sea, así es y así será. Muy bien. Muy bien. Vamos a juntar las manos para agradecer. Este es el mudra del agradecimiento. Vamos a realizar el saludo maestro. Lo vamos a hacer inclinando nuestra cabeza, agradeciendo a los ángeles. Gracias ángeles, arcángeles, maestros de luz. Gracias infinitas por su sagrada intervención. Gracias, hermosos seres de luz, por su asistencia. Muy bien. Muy bien. Vamos volviendo. Cada uno a su ritmo. Vamos retornando. Vamos a ir volviendo despacito y lentamente. Ya cuando lo sientas, puedes abrir los ojos. Wow. Te amamos Sol, qué lindo. Va a ser muy beneficioso. Va a ser muy bello. Aprovecho para decirte que tienes dos ángeles detrás tuyo. Hay un ángel precioso de una luz azul. Precioso, precioso. Y un ángel de luz dorada que te acompaña, maga. Generalmente veo, me doy cuenta que eres muy guiada. ¿Por qué? Por lo que haces. Los ángeles van a apoyarte siempre mucho, mucho, porque difundes luz. Y en eso tienes que tener la total tranquilidad de que los ángeles siempre van a estar a tu lado. Y en este momento hay dos preciosos, dos preciosos seres de luz a tus espaldas que te han estado asistiendo. Muy bien, espero que les haya servido esta meditación. Ay Sol, es que fue muy intensa, varios momentos de la meditación. Muchas gracias, de verdad. Acá llegan infinitos agradecimientos. Pero esta sensación, digamos, de recupero, ¿no? Mis manos en un momento como que pinchaban. O sea, era una cosa de sentir muchísimo la energía, Sol. Muy bueno, muy bueno, maravilloso. Sí, porque somos grandes creadores, que es lo que estamos reaprendiendo y recordando en esta era que estamos viviendo. Y emitimos toneladas de luz indiscriminadamente al universo sin saber cómo recuperarlas. Entonces, esto no se lo olviden nunca, por favor. Y no solo se hace a fin de año. Lo puedes hacer cuando algún proyecto tuyo te das cuenta de que no funcionó y has invertido mucho. Tú puedes cerrar el proyecto para que no te siga drenando o la relación amorosa o la relación de amistad que no fueron. Y puedes cerrar eso, que te va a ayudar a sanar más rápido incluso, ¿eh? Te va a ayudar a cerrar más rápido todo. Y puedes recuperar. Son cosas que no conocemos y que los ángeles nos enseñan. Ellos dicen, conozcan el manejo correcto del campo cuántico. Conozcan las leyes de la luz que rigen los campos cuánticos. Entonces, esto no se lo olviden jamás. Que sea algo que tengamos presente siempre, siempre, siempre. Porque es verdad, Maga. Se acalambran las manos. Pinchan, duelen, pinchan. De la cantidad de luz. Impresionante. Y en el recupero de energía, por lo menos en lo personal, esta sensación de sentir en la cabeza como esa entrada de energía. Impresionante, Sol. De verdad te digo, mira que no siempre tengo experiencias así, mucho menos haciendo un programa. Pero la verdad que me entregué a lo que nos trajiste hoy. Y vienen preguntas. ¿Se puede hacer tantas veces uno quiera esto? Si bien estamos haciendo un cierre de año y una apertura a lo nuevo. Pero esto aplica a cualquier cierre y a cualquier apertura de cualquier condición, ¿no? También. Por supuesto. Puedes hacerlo. Generalmente se hacen cortes tan grandes porque este corte es muy grande. O sea, es una orden dada a todo el campo cuántico. Cada tres meses va a estar bien. Ahora, si acaba de fracasar un proyecto, como decía, o acaba de terminar una relación, no esperes a recuperar esa energía. Recuperala ahora para que tal vez el proyecto que fracasó recuperas esa energía y encuentras otro rápido y dispones ya de mucha luz a tu disposición para decidir qué camino hacer, cómo vas a reorganizarte. No pierdas tiempo en ese sentido. No pierdas tiempo. Por ejemplo, hazlo cada tres meses para mantener un altísimo nivel de energía porque toda la energía que volvió la tienes a disposición. Se cargaron tus despensas, tu aura ya está con una carga, un depósito de luz muy importante para que inicies lo que quieras iniciar en tu vida. Entonces, es muy bueno que lo hagas cada tres meses sí o sí a fin de año. Sí o sí se hace a fin de año para cerrar libros, foja cero. Cerramos libros, sellamos y empezamos el año con toda la fuerza. Así es que lo pueden aplicar cuando quieran. Bueno, es aplicable para el cumpleaños cuando cumplimos años también, Sol. Mira, para el cumpleaños se hace otro tratamiento que se llama impacto estelar, que es importantísimo. Se llama impacto estelar, no alcanzo a explicarlo ahora, pero te lo resumo para que la gente no se quede con la duda de qué es. Cuando vinimos a la tierra, cuando naciste, llegaste en un rayo de luz. Ese rayo de luz te llega cada día de tu cumpleaños otra vez para traerte información acerca del año siguiente que vas a vivir. Es decir, ese rayo de luz te llega desde la fuente y se llama impacto estelar, y hay que sintonizarlo, hay que pedirlos, lo traen ángeles especialistas, y te recargan información para todas las decisiones que vas a tomar en el siguiente año. Bueno, Sol, ya te digo en este cierre de año que no va a ser ni la última vez que estemos juntas, de hecho, me parece que es muy importante que para los tiempos que estamos tu energía tenga más presencia en Mantra FM, y, ¿sabes qué?, antes de irte, yo quiero decirle a la gente que te siga en tus redes, que de hecho estás como Sol Martínez Ángeles y Luz, en YouTube, en Facebook, en Instagram, antes de irte, ¿hay posibilidades que podamos recibir, para el momento histórico que estamos ahora, un mensaje de Los Ángeles? Sí, yo voy a darles la recomendación que Los Ángeles me dieron para informar sobre el año 2023. Los Ángeles dicen que el año 2023 va a ser un año muy fuerte para nuestras almas y nuestros espíritus. va a ser un año, va a ser un año donde vamos a tener que tomar decisiones definitorias, acerca de muchas cosas. Nuestro camino se va a aclarar para un lado o para el otro. Y vamos a tener que tomar decisiones importantísimas y es posible que durante el año 2023, al menos una vez, nos veamos frente a dos caminos, camino A, camino B, y tengamos que decidir cuál de los dos, porque nuestras energías están entrando en tiempos definitorios. Entonces, Los Ángeles dicen, estén muy conectados, muy en el eje, sabiendo lo que sus almas quieren, porque ese es el camino a decidir y a elegir. Cuidado porque el 2023 trae definiciones espirituales a muchos niveles. Ese es el mensaje de Los Ángeles. Y tema para otro encuentro, el que estás trayendo, me parece súper potente y me parece súper importante que tomemos incluso más conciencia de todo esto que nos acercas. Sol, te tengo que decir chau. Acá llegan infinidad de agradecimientos. La verdad que un gusto haber estado contigo. Y bueno, será hasta el próximo año y gracias por esto que nos regalaste en este espacio. Muchísimas gracias de verdad, porque ha sido muy contundente. Lo hablo desde lo personal. Así que, y lo que veo como respuesta a la gente. Gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los que han participado. Y magas, todas las bendiciones para el año nuevo. Muchas gracias.